Nuestro currículo nacional plantea cuatro definiciones claves que se plantean en el currículum a través de 31 competencias a las cuales les corresponden diversos estándares. ¿Pero qué es una competencia? Una competencia consiste en la facultad de combinar un conjunto de capacidades demostrando el logro de cada capacidad, usándolas combinadamente y ante diferentes situaciones para dar respuesta a los problemas con los que se enfrentará el estudiante a lo largo de su vida. Por tanto, la competencia consistirá en la intervención eficaz en los diversos ámbitos de la vida mediante acciones en las que se movilizarán componentes actitudinales, procedimentales y conceptuales. Es importante señalar que debemos contar con estándares de aprendizaje, los cuales son descripciones específicas de las competencias. Los desempeños son descripciones específicas que presentan en los programas curriculares de los niveles o modalidades para ayudar a los docentes en la planificación y evaluación, reconociendo que dentro de un grupo de estudiantes hay una diversidad en niveles de desempeño. La institución educativa número 6023 desarrolla en una de las competencias, convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. A partir de esa competencia, desarrollamos las siguientes capacidades. Interactúa con todas las personas, construye y asume acuerdos y normas, maneja conflictos de manera constructiva, delibera sobre asuntos públicos, participa en acciones que promueven el bienestar común. En esta competencia, se desarrolla básicamente el manejo de conflictos de manera constructiva a través de pautas, estrategias y canales apropiados. Y es así como con los demás colegas, resolvimos diferentes formas de abordar para poder enfocar esta competencia y poder desarrollarla adecuadamente con nuestros alumnos. ¡Gracias!